Este periódico que publicó el diario de un pederasta, así titulaba esta nota a propósito del cura Pedrajas, que en un diario de más de 300 páginas, que al final quedó en manos de su sobrino, tras la muerte del sacerdote, detallaba por lo menos 85 abusos sexuales a menores de edad. Ahora, él trabajó en el colegio Juan XXIII, en la ciudad de Cochabamba, y en el colegio San Calixto, o San Ignacio, acá, ahora me van a corregir, por favor, San Calixto, gracias, acá en la ciudad de La Paz. A propósito de este tema, desde la Procuraduría General del Estado y su máxima autoridad, el procurador, quien esta noche nos acompaña, y le agradecemos al doctor Wilfredo Chávez que esté junto a nosotros, han presentado y han formalizado una denuncia ante el Ministerio Público. Procurador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Diego, un soporte al país. Efectivamente, hemos realizado una acción ayer por la tarde, y estoy a las órdenes suyas para contestar a sus inquietudes. Bueno, procurador, ¿cuáles son los detalles de esta formalización de la denuncia, estuición de la Procuraduría, en calidad de, en qué calidad, más bien, se ha presentado y se ha formalizado esta denuncia? Bien, lo primero que hay que indicar es que la Procuraduría General del Estado ha sido creada para tres finalidades, ¿no? Primero, la defensa, luego la precautela y luego la promoción de los derechos, de los intereses del Estado. Eso implica que tenemos que estar en un contexto en el que la Procuraduría es una entidad, en este caso, que precautela los derechos del Estado, y entre ellos está el respeto a los estándares internacionales en cuanto hace a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Somos parte de convenciones internacionales en las que obligan al Estado a ser garante en esta situación a objeto de evitar responsabilidades como Estado. La omisión de acción de parte del Estado como Estado obligaría o generaría, perdón, una responsabilidad en nosotros, en quien le habla particularmente, y en la estructura estatal por ese acto omisivo. Se ha conocido un gravísimo hecho delictivo de acuerdo al artículo 286 del Código Procesal Penal. Nosotros, al conocer el hecho delictivo, tenemos que denunciarlo. Pero más allá, con la función constitucional que tenemos, estamos precautelando. Con esta denuncia penal que hemos planteado, estamos precautelando que el Estado no sea luego víctima u objeto, perdón, de demandas internacionales y queremos por eso que se investigue a profundidad y se llegue a dar al fondo con los responsables que han encubierto los hechos delictivos que hemos conocido por el diario, que se ha puesto en evidencia del padre Pedrajas, que ha muerto hace ya varios años, pero que los encubridores sistemáticos de esto están todavía muchos de ellos con vida. Es la compañía de Jesús la que nos tiene que dar cuentas ante el Ministerio Público de lo que está ocurriendo ahora. Procurador, ¿es primera vez que la Procuraduría participa de manera activa como denunciante de un hecho como este, que no es el primero? No, hemos denunciado varios casos. Lo que pasa es que no han sido públicos tal vez como este. Son casos en los que precautelamos desde el Estado o participamos activamente en los juicios contra las personas que han sido parte de la dictadura, en fin, somos parte activa de esos procesos, pero este es un proceso que lo hemos iniciado, además tomando en cuenta la naturaleza y cómo vino la noticia del exterior a descubrir esta secuencia de hechos delictivos que no son hechos aislados, por cierto, pues hay otro caso también de la misma compañía de Jesús. En fin, tenemos una serie de datos que nos han rápidamente guiado a iniciar la investigación penal como Estado. Entonces tenemos nosotros la solvencia técnico-jurídica para haber planteado esta denuncia que puede ser en cualquier momento debatida por quien así lo desee, pero también tenemos que tener un tema de la moral, ¿no? Un tema moral que debe ser puesto, por supuesto, por las víctimas sobre todo, tiene que ser puesto en tela de juicio y en juicio, y tiene que haber responsables, sanciones y es de parar en la medida de lo posible a las víctimas que han sufrido estos vejámenes durante varios años por parte del director de un colegio que ha estado en Cochabamba, sobre todo y La Paz y que ha tenido, como sabemos, una situación bastante triste con relación a los niños, ha realizado actos de violación sistemática, que han sido declarados en una memoria que le ha planteado, que ha sido también de conocimiento la Compañía de Jesús y no ha tenido respuestas más que negativas, los exalumnos que en su momento hicieron también eso, igual negativas, es decir, ha habido un encubrimiento en España y en Bolivia de parte de la Compañía de Jesús y eso ahora hay que investigar. Estamos por eso en una forma activa en este proceso penal iniciado y seguramente en estos días, en las siguientes horas, tenemos novedades con relación a las acciones que debe realizar tanto el Ministerio Público como la Policía Boliviana en resguardo de evidencia, en resguardo de los sujetos para que no salgan del país. En fin, una serie de medidas que tienen que darse a objeto de aclarar el hecho delictivo. Ahora, Procurador, no sé cuál es su criterio en torno a la velocidad de la respuesta de, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Bolivia, que en un escueto comunicado pide perdón a las víctimas y dice que va a colaborar, pero después de tres días. Cuando en situaciones, por ejemplo, de carácter político para acusar al gobierno de alguna situación, parece que la respuesta es un poco más rápida, ¿no? Han tardado casi cuatro días en contestar desde que ha surgido el problema y no lo han hecho con humildad, no lo han hecho con franqueza, ¿no? Y eso es algo que realmente sigue lastimando seguramente a las víctimas y a nosotros, a mí me queda y me lastima mucho, ya han tenido una posición un poco más de afronte, ¿no? No ha habido una apertura sincera de ellos, de dar a conocer lo que tienen que hacer. Hoy en la tarde hemos recibido una respuesta en la Procuraduría de la Conferencia Episcopal desligando casi toda la responsabilidad en la Compañía de Jesús. Debe ser la estructura interna que hace que ellos se desliguen en la Compañía de Jesús. Estamos esperando la información. Han salido el día martes indicando que iban a dar toda la información. La carta llegó. Llegó hoy una respuesta a la Conferencia Episcopal, pero no ha llegado todavía nada a la Compañía de Jesús. Veremos hasta qué momento se la guardan. Esa respuesta sin duda estaría. Es una respuesta calculada en mi concepto, esperando a ver si el tema pasaba o no. Y ahora que creo que ha tomado cuerpo, además la indignación absoluta de la gente, obliga a que se juzgue también moralmente esa actitud de lentitud, que no había sido algo, digamos, algo alejado, es decir, algo recurrente cuando se han conocido este tipo de denuncias por parte de la Iglesia Católica. Procurador, escuchábamos a la abogada de la Compañía de Jesús que decía, Sí, hemos, la Compañía de Jesús ha tenido información hace tiempo y ha dado sanciones. ¿Qué tipo de sanciones, si están por fuera de la ley, si esas, diríamos, esos delitos no han sido denunciados ante la justicia? Eso es obvio. Yo pienso que vamos a conocer ahora que se ha abierto la investigación penal. Este es un caso penal, no era un caso eclesiástico. Las violaciones a niños, niñas y adolescentes sistemáticas, además, desde ningún punto de vista suplantan a la justicia urinaria de nuestro país. Eso está bien claro. Yo creo que hay una grave situación de encubrimiento y tratar de distraer derechos, como decía, y han sido juzgados. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso más bien solapa la actividad abierta que debieran tener ante un hecho tan grave, conocido por un medio internacional, porque aquí, por lo visto, no iban a tapar el tema, iban a tapar lo más que han podido. Pero eso no, de ninguna manera, puede solapar la investigación penal que tenemos. Y, entre comillas, la apertura que han dicho que iban a tener con investigación parece que no es tal. Como les digo, ya ha contestado la conferencia episcopal en un día. No, hemos tenido la misma respuesta y no sé si la tendremos de la compañía de Jesús. Vamos a esperar. Sabemos que es una estructura mundial, no solo nacional, las más poderosas estructuras de la Iglesia Católica. Y veremos qué es lo que pasa. Nosotros vamos a esperar estos días y veremos si no, pues el decremento fiscal igual va a llegar, porque no pueden negar información. Ellos tienen información y esperemos que la... Esa información que tienen, no sea en estas horas o en estos momentos también, objeto de destrucción. Esperemos que no sea así. Por eso hemos pedido un actuar rápido ayer de la policía, pidiendo registro de lugar y allanamiento, para que tengamos la conservación de la posible evidencia que tengamos en esos lugares. Una última, procurador, en caso de que la dirección de Bolivia, diríamos, de la compañía de Jesús o parte de la Iglesia Católica no coadiube con las investigaciones, ¿qué puede llegar a ocurrir? Si esto puede llegar a estrados internacionales o a una investigación internacional. Esperemos primero en la hipótesis inicial y tomando la palabra a las autoridades de la Iglesia Católica que sí colaboren y sí se abran la investigación, sí sepamos quiénes son esos ocho clérigos que han sido suspendidos para que inmediatamente vayan a declarar y se tomen las medidas de seguridad respectivas con relación a esas personas. Esperemos que sea así. En un ensayado negativo vamos a explorar siempre la posibilidad de ver alternamente otras posibilidades legales, pero debemos agotar siempre la vía del derecho interno, del derecho nacional. En ese plano estamos en este momento. Luego veremos, si no fuera esa la situación, qué acciones podríamos tomar tal vez fuera del país. Esa es solamente una situación alejada todavía al momento que estamos viviendo. Procurador, queremos agradecerle estos minutos junto a nosotros para explicarnos acerca de esta denuncia, esta formalización de denuncia que ha presentado la Procuraduría General del Estado. Será hasta otra oportunidad, Procurador. Un saludo especial, que le vaya bien. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. El Procurador General del Estado, el doctor Wilfredo Chávez, a propósito de esta denuncia que ha presentado de manera formal ante el Ministerio Público la Procuraduría General del Estado por el pederasta Pedrajas. Al menos, reiteramos, 85 víctimas.